Gracias, 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 mi querida Lindsay. Bueno, estamos aquí con mi querida Fer y con mi querida Karina, que vamos a jugar al bus. ¡Claro! Van a tener cada una de ustedes 30 segundos, 30 segundos, una vez que corra nuestra ruleta electrónica, donde va a aparecer una letra y puede ser un país, puede ser una comida, una ciudad, y cada una de ustedes la mayor cantidad de... ¿Tú nos vas a decir qué? ¿O yo con esa letra empiezo a escribir lo que sea? No, no, una vez que nos diga la ruleta. Ok. Ok. Obviamente la que gane va a tener como premio un viaje ida y vuelta hasta el estacionamiento de aquí de Univisión. Así que, señores, cuando usted quiera, córrrame la ruleta electrónica de nosotros aquí atrás. Vamos a ver este... ¡Me estreza, me estreza! Cuando yo diga basta, cuando yo diga basta, ahí va a parar, va a parar, y lo que diga... ¡Ya! ¿Cuál es? ¡Basta! ¿Cuál es? Ahí está. Suave, suave. ¿PARTES DEL CUERPO? 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 ¿PARTES G achtátrico? ¿PARTES DEL CUERPO? SIN TÚ MOVERTE, QUE SE MUEVA. NO, 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 MUEVEME EL PELO. ASÍ. NEGATIVO. NO, SÍ. NO, SÍ. BUENO, TODO PORQUE TIENES TU GUARRA AHÍ. ¿QUÉ DICE? LA PALMA DE LA MANO. SÍ, LA PALMA, LA PALMA. PUES, ¿QUÉ DICE, MUCHACHO? SÍ. Y LA PALMA. Y LA PALMA. SÍ, TAMBIÉN. EN ACAPULCO TE LA PALMA. OYE, SEIS EN 30 SEGUNDOS. VAMOS A VER QUÉ DICE FERCA DIRECTAMENTE DE ROSARIO TIJERA. VAMOS A VER LA PIERNA. PIERNA BIEN. SÍ, SÍ, MUY BIEN. MUÉVALA, MUÉVALA, MUÉVALA. OK. PELO, MUÉVAME EL PELO. MUY BIEN. EL PECHO. MUY BIEN. MUY BIEN, MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. LOS PULMONES. MUÉVAME LOS PULMONES. PORQUE NO ES QUE ES LO NO ES QUE ES LO MEJOR. NO ES QUE ES LO MUY BIEN. NO ES QUE LO SIENTO. LO SIENTO MUY BIEN. MUY BIEN. LA PALPA DE LA MANO. TAMBIÉN. AHORA VÉ QUE ES LO MEJOR. Y VA A TENER QUE MOVER LA POCTA. AHORA VÉ THAT. MUURE Aaaa. MUZYittAL.